La procesión de la reseña de Jesús atraviesa las calles de Ciudad de Guatemala desde hace 374 años, congregando a miles de fieles católicos que lanzan ramos de flores al anda procesional. Partiendo del Templo de la Merced, esculpido por el artista español Mateo de Zúñiga, la procesión es un evento anual, esperado por cientos de creyentes que se congregan para cargar la estructura de madera. El recorrido se ve adornado por alfombras de acerrín y la presencia de ancianos y niños abriendo paso con incienso. El enorme anda, de más de 20 metros de largo y un peso superior a los 900 kilos, es llevado por hombres vestidos de negro turnándose para soportar la carga durante el trayecto. Una característica distintiva de esta procesión son los numerosos músicos que la acompañan, entonando marchas fúnebres con tubas, trompetas y otros instrumentos. Para los fieles, la imagen del Nazareno cargada en esta procesión simboliza la divinidad y la honra del sufrimiento de Jesús. Con 22 cortejos procesionales programados en la capital guatemalteca durante la Semana Santa, se espera que millones de personas se trasladen a los centros turísticos del país centroamericano en este periodo vacacional.